Y allí, en streaming, en vivo, estamos compartiendo con todo el mundo lo que está ocurriendo en este seminario. Un seminario que dará inicio de manera inmediata al primer panel, titulado Desafíos en materia de inversión y comercio en un mundo globalizado. Invitamos a la moderadora del panel, Cecilia Nahon, representante por Argentina del Banco Mundial. Bienvenida. Invitamos, asimismo, a los ponentes, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo de Argentina. Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas de Panamá. Y Humberto Colmán, viceministro de Economía del Paraguay. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un honor enorme participar de este seminario de CAF. Queremos agradecerles muy especialmente su presencia, a todos ustedes y también a nuestros expositores con quienes vamos a estar conversando durante la próxima hora. Como adelantaron en la apertura de esta conferencia, hoy la región enfrenta importantes desafíos en diversos órdenes, además en un mundo sumamente complejo, con altos niveles de incertidumbre, donde están teniendo transformaciones estructurales importantes y también coyunturales. En este panel en particular nos vamos a abocar a tratar de comprender los desafíos que enfrenta nuestra región en materia de inversión y de comercio en este mundo globalizado. A nivel global, el año 2019 que acaba de terminar, fue el año de menor crecimiento de la economía mundial y también del comercio mundial desde la crisis financiera. También con un estancamiento de los flujos de inversión extranjera directa a nivel global muy llamativo. Por eso es más que oportuno pensar estas problemáticas desde la región con una mirada específicamente latinoamericana. Y para eso tenemos un panel de lujo con ministros, viceministros, que llevan adelante este tipo de políticas todos los días en nuestra región. Son expositores que además combinan experiencia en la gestión pública con altas responsabilidades pasadas y presentes en sus países, con una formación académica interesante, con lo cual confiamos que vamos a poder tener un diálogo productivo y que nos permita también, como decía Gustavo Vélez, ampliar el marco de nuestras ideas, ampliar los paradigmas y pensar estas problemáticas desde una mirada innovadora. La dinámica del panel va a ser de tipo conversación, con lo cual vamos a primero introducir a los panelistas y después van a contar con cinco minutos para sus palabras iniciales y después vamos a abrir el espacio para el diálogo para tratar de aprender y discutir estas ideas entre todos. En primer lugar, se va a dirigir hacia nosotros Alicia Bárcena, es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una referente importante en temas de desarrollo en nuestra región, bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en Administración en la Universidad de Harvard y con una trayectoria importante, tanto en las Naciones Unidas como en diversas posiciones ejecutivas en México y en la región. Si te parece, Alicia, nos gustaría que comiences y después vamos a ir presentando a los diversos expositores a medida que les toca dirigirse al público. Muchísimas gracias. Tenés cinco minutos, por favor. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias a Luis Carranza, a Gustavo Vélez y a todos ustedes. Yo quiero plantear tres cosas. Uno, estamos en una crisis, como se dijo en Davos, del capitalismo. Del capitalismo de accionistas y tenemos que pasar a un capitalismo de grupos de interés. Donde yo creo, además, que el mundo está enfrentando bajo crecimiento, bajo comercio, baja inflación, baja integración. Entonces, y esto está afectando, por cierto, América Latina. En América Latina, 18 de las 20 economías han desacelerado crecimiento en el 2019. 18 de 20, excepciones, Perú y Colombia. ¿Por qué? Porque supieron sostener la tasa de inversión. Segundo, el comercio en 2019 cayó 3% en importaciones, 2% en exportación. Es decir, el mundo está viviendo y en América Latina estamos resintiendo el impacto de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Una parte de la región, el primer socio comercial, como lo dijo Luis Carranza, es China, pero en otra parte de la región el primer socio comercial es Estados Unidos. Y el tercer elemento, que es la inversión, es la variable de ajuste. Lo hablábamos hace poco con el ministro de Panamá. La variable de ajuste siempre es la inversión. Y la inversión es el puente de plata entre el corto y el mediano plazo. Y en América Latina hemos ido del 23% al 18%. Entonces, ¿por qué hablo de esta crisis de modelos? Que eso es en el fondo lo que Gustavo Vélez nos presentó. Porque hay un telón de fondo en América Latina muy grave y es el siguiente. No somos la región más pobre del mundo, sí la más desigual. Y el desencanto que se ha generado es porque, si bien es cierto que el estrato medio ha crecido, sus expectativas han bajado. Porque no hay crecimiento, porque no hay… Es decir, ese modelo anterior tenemos ahora que recrearlo con un capitalismo más justo, más inclusivo, más innovador. Y donde yo creo que tenemos que ir es hacia un cambio en el paradigma de cómo vamos a producir en nuestra región. Si seguimos yéndonos a la reprimarización, hay una urgencia. La restricción externa nos está matando. Necesitamos divisas, necesitamos exportar o el financiamiento externo que debe venir vía deuda o remesas incluso. Pero esa reprimarización de nuestras economías tampoco es el camino. Necesitamos nuevamente, y lo hemos dicho muchas veces desde Cepal, ir a una diversificación productiva. Tenemos que entender que la heterogeneidad estructural, grandes empresas exitosas y una masa de pequeñas y medianas es la gran fábrica de la desigualdad en América Latina. Porque es donde está dividido el empleo, hay asimetrías graves de acceso al capital, a la innovación, etc. Entonces, mi punto de vista, y con esto termino mis primeros cinco minutos, espero que tendré otros después, es decir que nosotros en América Latina necesitamos replantearnos una visión de desarrollo que cada país es distinto. Hace rato hablábamos con la ministra de las asimetrías territoriales, por ejemplo. Es decir, tenemos que enfocar el desarrollo también de una manera diferente, innovadora. Claro que nos preocupa el crecimiento, la inversión y las exportaciones, que son nuestras tres variables que construyen el PIB. Pero también debemos ser conscientes de que nuestra región, que es rica en muchos recursos, debemos buscar una alternativa de desarrollo diversificada, más innovadora y sobre todo más inclusiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Le vamos ahora a dar la palabra a Matías Culfas. Matías es ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, es licenciado en Economía de la UBA, magíster en Economía Política y doctor en Ciencias Sociales de la Flaxo. Y antes de ser ministro, se ha desempeñado en diversas funciones en el Poder Ejecutivo de Argentina, como subsecretario de la pequeña y mediana empresa, como director del Banco de la Nación y como gerente general del Banco Central de la República Argentina. Adelante, Matías, tenés cinco minutos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días. Un gusto estar en este seminario. Creo que la agenda central ha estado claramente planteada, la planteó recién Gustavo Vélez, la complementa de manera muy acertada Alicia recién. Me gustaría agregar algún elemento adicional. Me parece que hay que buscar la manera de encontrar estas diagonales en los procesos de desarrollo de manera de poder articular diferentes capacidades. Creo que el gran desafío, el gran déficit que hemos tenido en la región han sido las dificultades para crear y sostener capacidades productivas y tecnológicas. Ha habido en algún primer momento en este siglo XXI una euforia con el superciclo de los commodities. Evidentemente, buena parte de ese auge no fue debidamente aprovechado justamente por el déficit de esa agenda que fuera planteada recientemente. Es decir, en buena medida se ha seguido trabajando con una falsa dicotomía dada por recursos naturales o tecnología o industrialización. Cuando cada vez, hoy en día, los elementos diferenciadores se han modificado drásticamente. Las preguntas acerca de dónde está el valor en las cadenas globales de valor difiere según el tipo de producción. ¿Dónde está el contenido tecnológico? También ha sido modificado. Yo invito a cualquiera que esté aquí a preguntarse una pregunta que nos hacíamos por ahí hace 50, 60 años. No yo porque tengo menos, pero digo que sí estaban las discusiones académicas. Que era, seguramente en 1970, una pregunta del tipo ¿Dónde hay más conocimiento? ¿En la electrónica o en la agricultura? En 1970 da una respuesta clara y contundente, que era en la electrónica. ¿Dónde hay más conocimiento hoy? ¿En la agricultura o en la electrónica? La respuesta es depende. Depende qué tipo de modelo de producción tengo. Si hay una producción agrícola que incorpora conocimiento, que incorpora la agenda 4.0, la agricultura de precisión, comparado con algunos eslabones de la electrónica que son meros ensamblajes, bueno, seguramente hay más conocimiento en ese tipo de modelo de producción en la agricultura que en la electrónica. Esto obliga, insisto, a repensar los modelos productivos y cómo se crean esas capacidades y sobre todo cómo articulamos recursos naturales con los procesos de conocimiento e innovación. Y este me parece que es uno de los desafíos más importantes y donde cuando uno mira la evolución durante el siglo XXI del comercio internacional en América Latina y observa un crecimiento muy fuerte de las exportaciones de materias primas, pero también un crecimiento muy fuerte de las importaciones de los entramados de bienes de capital, muestra que la región no ha podido aprovechar el impulso, el factor de palanca que plantean los recursos naturales como un factor para impulsar el desarrollo productivo. Por eso uno de los temas que me parece central aquí es cómo salir de estas dicotomías que creo que son del pasado y cómo conformar en ese sentido verdaderos clústeres tecnológicos productivos que incorporen la problemática ambiental, que incorporen la innovación tecnológica y que permitan que cuando hablemos de recursos naturales, hidrocarburos, energías renovables, agricultura, forestación, etcétera, estemos trabajando atrás fuertemente con el desarrollo de las industrias de bienes de capital, con los servicios de ingeniería y con los desafíos 4.0 que son enormes, que son enormes en este tipo de producción. Así que esto me parece que es un elemento que tiene que estar fuertemente marcado en las políticas públicas. Ayer nuestro presidente lo planteó en el discurso de apertura de sesiones cuando habló de la ley de hidrocarburos como palanca para el desarrollo, no es simplemente una actividad extractiva. Salimos del extractivismo y pensamos el recurso natural en todo caso como uno de los elementos que permite traccionar toda una estrategia de desarrollo productivo, tecnológico y creación de capacidades. Bueno, cierro aquí mis primeros 5 minutos. Gracias. Muchas gracias. Nos gustaría ahora invitar al ministro Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas de Panamá. Señor Alexander es licenciado en Economía en la Universidad de Panamá con una maestría y es candidato a doctor por la Universidad de Chicago. Y se ha desempeñado también en diversas posiciones en el sector público de su país, incluyendo viceministro y ministro de Planificación y Política Económica y ministro de Hacienda y Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenido, ministro. Primero que todo, es un gran honor estar ante esta gran audiencia. Y felicito la intervención del presidente Carranza y el señor Bellio, de las que fueron muy ilustrativas. Mire, Panamá es un país chiquitito. Nosotros, como país chico y todo, siempre hemos entendido la importancia de la inversión extranjera y el comercio exterior para nosotros. Siempre hemos entendido la importancia de que sea hacia afuera. Y eso va de la época realmente colonial. Así que siempre nuestra preocupación ha sido por estar seguros que nosotros hacemos una tarea interna que siempre es importante. Cómo siempre tener nosotros o cómo nosotros desarrollar condiciones internas que nos permitan a nosotros sacar el máximo beneficio que nosotros podemos obtener de las relaciones internacionales. ¿Qué hemos hecho nosotros? Que ha sido importante, que nos ha ayudado mucho también en la parte que tiene que ver con la estabilidad económica. ¿Ves? Que realmente en general hemos estado nosotros beneficiándonos de ella. Hemos sabido diversificar productos de exportación y hemos sabido diversificar también mercados de exportación. El hecho de que nosotros habíamos podido desarrollar el tipo de economía que hemos desarrollado nosotros hasta ahora, en gran parte concentrada en servicios, nos ha ayudado realmente a crear fundamentos económicos importantes que nos han facilitado a nosotros poder crecer y tener una economía realmente bastante estable. Para mí, uno de los grandes retos que tenemos nosotros, y que también tiene que ver con el tema de la economía digital, es la importación de conocimiento, como bien lo dio el señor Beres. Solamente el hecho de que nosotros podamos tener una buena estrategia para nosotros importar esa gran cantidad de conocimiento que está fluyendo en el mundo, nuestros países, en el caso de nosotros también en Panamá, eso nos va a facilitar a nosotros poder tener altas tasas de crecimiento. Que, por supuesto, en estos casos no es fácil que lo puedan tener países bastante desarrollados. Así que esa estrategia de poder atraer bastante inversión extranjera y mucho de lo que viene con ella, y tratar de atraer muchos de esos conocimientos que están fluyendo en el mundo, eso nos puede ayudar a nosotros a dar, yo siempre digo, un salto en términos de lo que es nuestro crecimiento. Uno de los temas importantes que nosotros siempre tenemos que hacer, y yo siempre estoy preocupado por no quedarnos cortos en lo que nosotros podemos hacer, es que aún en momentos actuales, como bien se ha estado expresando, de esas condiciones difíciles que existen a nivel mundial, a nivel regional, ¿qué es importante? Que nosotros estemos trabajando esas condiciones que nos ayuden a nosotros a fortalecer las condiciones en nuestros países, que nos den la fortaleza que facilite poder beneficiarnos de la mejor calidad y la mayor fuerza de recuperación que nosotros pudiéramos tener realmente en los próximos años. Uno de los grandes retos que tenemos nosotros, realmente es algo que siempre me gusta decirlo, es el tema de tener una gran cantidad de personas que están esperando que nosotros podamos sacarlo de la pobreza, que lo podamos incluir en estos procesos de desarrollo. Para ellos, la espera no es fácil, no es fácil. Así que claro, una de las grandes tareas de nosotros, ¿cuál es? También, con qué velocidad nosotros podemos fortalecer nuestras instituciones y poder dar con la mayor rapidez posible profundidad de política pública que beneficie casualmente a muchos de esos cuadros de pobreza que tienen realmente en nuestro país. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Vamos a invitar ahora a Humberto Colmán. Humberto es viceministro de Economía de Paraguay, es un economista de la Universidad Nacional de Asunción y también tiene un posgrado en Macroeconomía Aplicada. Fue a lo largo de su carrera director de Política Macroeconómica, jefe de Programación Financiera, entre otras posiciones en el Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay. Bienvenido, por favor, adelante. Muy buenos días. Es realmente un honor y un gusto participar en este evento en tan distinguido panel. Realmente muy motivadoras e interesantes la apertura también que dio tanto el presidente Carranza como el ministro Belis. Quisiera mencionar muy brevemente que los desafíos que tenemos para la región de un crecimiento equitativo son significativos, especialmente en este contexto global que ya se describía previamente muy bien, de un escenario de menores precios internacionales, menor demanda, potenciales nuevos tipos de choques externos de oferta que hoy día estamos viviendo y las típicas tensiones geopolíticas. Definitivamente, como ya se mencionaba antes, tenemos espacios de mejoras en la productividad y en los ingresos. Mediante el proceso de integración productiva en la región, nosotros estamos viviendo alguna experiencia positiva en ese sentido, en el MERCOSUR. Y también mediante una apuesta, seguir en esa línea de apuesta donde la CAF viene haciendo un trabajo muy importante, una apuesta de integración a través de proyectos de inversión e infraestructura que permitan, digamos, acercar esas cadenas de valor regionales. Digamos que, en última instancia, el desafío del crecimiento y la inversión pasa mucho también por la construcción de institucionalidad. Creo que nosotros podemos contar algo de eso en el caso de Paraguay. Y esto tiene que ver con la continuidad y consistencia de la política pública, de la política económica, y que, en última instancia, tiene que ver con esto que hablamos muchas veces, la estabilidad y la solvencia también macroeconómica. Y, por supuesto, en un marco institucional, legal, que sea amigable para las inversiones. Así como lo decía el ministro de Panamá-Paraguay, también es una economía todavía pequeña y abierta, bastante abierta, la verdad, si uno lo mira por los coeficientes de integración, que tiene todavía muy grandes desafíos, especialmente en materia de un crecimiento más equitativo y mejora en las condiciones sociales. Pero es un país que viene apostando muy fuerte a esto que decía antes de la construcción de institucionalidad, con cerca de 20 años de políticas económicas que han mantenido, digamos, un mismo corte a pesar de los distintos gobiernos, de distintos signos políticos que hemos tenido, y a pesar de los vaivenes típicos de una democracia joven como es la paraguaya también. Creo que tenemos desafíos en común y espacios de cooperación en común que tenemos que aprovecharlos. Muchas gracias. Bueno, un aspecto sobre el cual todos han tocado en sus intervenciones y que quizás sería interesante profundizar, es cuál es el rol que tiene el comercio y la inversión intrarregional. Las inversiones recíprocas, hablando de cooperación entre nuestros países, hablando de intercambio de experiencias en nuestros países, en un contexto donde junto con la globalización también vemos que hay una tendencia a la regionalización en varias partes del mundo. ¿Qué aprendizajes, qué lecciones, qué políticas han sido más efectivas en el pasado para pensar cómo fortalecer esa integración regional, tanto en materia de comercio como también en términos de infraestructura y de inversión extranjera directa? Así que quizás, Alicia, querés comenzar, por favor. Y claro, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, creo que en la región no lo estamos haciendo bien en materia de comercio intrarregional. Nuestros niveles de comercio intrarregional son de 17%, más o menos, promedio de toda la región. La subregión que más comercia entre sí es Centroamérica, que está por encima de 30%. Y creo que lo más interesante del comercio intrarregional es que hay una gran participación de la pequeña y mediana empresa y es un comercio que está más vinculado a la manufactura muchas veces y desde luego está vinculado a la capacidad de hacer integración de cadenas de valor. En Centroamérica, por ejemplo, con México hay muy poca integración en relación a, por ejemplo, Guatemala. Del total de exportaciones de Guatemala solo el 4% va a México. Ahí hay fallas muy importantes, una de las que mencionó Luis Carranza, que es la facilitación de comercio. Me parece que lo primero que hay que abordar son los temas de facilitación de comercio y aduaneros, o sea, cómo facilitar el intercambio aduanero. En Mercosur me parece que es una tarea muy importante para bajar costos. Eso no tiene tantos costos. Segundo, la infraestructura, que también es un grave problema. Y para que los bienes y servicios puedan entrar y salir varias veces de un país a través de cadenas de valor cada vez más, que le den mayor valor agregado. Yo creo que hay, por ejemplo, en el caso de México, con respecto a Estados Unidos, a Canadá, y respecto a Centroamérica, la cadena de la industria automotriz ha sido fundamental para poder lograr una mayor integración comercial. Creo que en Mercosur hay oportunidades muy importantes de esta misma naturaleza de crear una nueva conceptualización de industrialización, digamos, intrarregional. Tenemos que movernos hacia esa dirección porque es la única forma que vamos a poder navegar estas aguas tan difíciles a nivel internacional. Creo que la integración intrarregional, tenemos que tener una mirada muy pragmática para que, lejos de las diferencias políticas, como bien dijo el ministro de Paraguay, podamos ir a modelos de integración productiva mucho más eficaz. Por ejemplo, Sudamérica, ustedes son una gran potencia en producción de alimentos, pero si estos mismos alimentos o productos básicos se pudieran industrializar en la propia región, ya de alguna manera se está haciendo, ¿no?, entre Paraguay, Argentina, en fin, creo que podríamos tener un mucho mejor desempeño con respecto al comercio internacional. Y yo quiero mencionar algo en donde la integración es urgente, y la integración y la cooperación multilateral, y es en la evasión fiscal. Me parece a mí que nuestra región no puede continuar con estos niveles de evasión fiscal. Estamos en 6,3 por ciento del PIB, 340 mil millones de dólares al año. Gustavo Vélez hablaba de cuánto gasta la región en transferencias condicionadas. 0,37, por favor, comparen la evasión 6.3 con lo que gastamos en protección social, 0,337, o lo que gastamos en integración o en políticas laborales, 0,45, o lo que gastamos en protección social, que en conjunto suman 1,27. Es decir, si la región no se pone de acuerdo para controlar los niveles de evasión fiscal y con el mundo, ahí necesitamos también una relación mucho más dinámica. Por ejemplo, en el caso de Panamá, lo hemos hablado con el ministro, no puede ser que el mundo internacional castigue a pequeñas economías que tienen problemas, sin duda, porque su vida fue el offshore, el manejo financiero, pero le tienen que dar tiempo a estas economías. A veces los países desarrollados necesitan tener una mirada mucho más, yo diría, simétrica con respecto a nuestras economías. Entonces, en materia de integración necesitamos avanzar sí en la integración comercial, sí en la integración productiva, pero también en la integración de ciertas posiciones para defendernos de, yo diría, de estos fenómenos financieros en donde la verdad la región requiere posiciones conjuntas para poder buscar mejores soluciones. Porque mira, el ajuste, por ejemplo, en el caso de nuestras economías, el ajuste que tenemos que hacer por el excesivo endeudamiento, por la volatilidad financiera, es obligatoria para nuestros países, pero es voluntaria para los países desarrollados. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Bueno, yo creo que eventos como este de la CAF, como el que va a haber en el BID, etcétera, donde las autoridades económicas planteen sus problemas individuales, sin duda, pero también problemas de cómo podemos negociar de manera distinta con las empresas transnacionales que vienen a producir a nuestros países o a invertir en inversión extranjera directa, a veces por los mismos minerales, cómo podemos nosotros generar mejores condiciones de negociación con estas empresas que sea más justa, más participativa. Ahí se requiere colaboración, coordinación, cooperación entre las autoridades financieras y económicas de nuestros países, las comerciales, sin lugar a duda, para facilitar el comercio, para poder vencer asimetrías territoriales, fronterizas, etcétera. Yo pongo el ejemplo de Centroamérica porque me parece que entre sí los siete países de Centroamérica sí han desarrollado mecanismos de integración intrarregional que han sido eficaces y muy interesantes. ¿Qué es lo que le pasó a Centroamérica la intervención de China? China, el impacto de China respecto, por ejemplo, a manufacturas en Centroamérica fue tan fuerte que disminuyó su capacidad de comercio intrarregional. Ahora la están volviendo a recuperar, a lo mejor por las razones no muy buenas de los problemas que estamos viviendo con respecto a China, que también ha bajado mucho su demanda en relación a los productos de nuestra región, pero yo creo que Centroamérica sí nos ofrece algunos ejemplos de cómo la integración intrarregional de cadenas de valor pueden ser realmente muy importantes. Bueno, muchas gracias Alicia por esa respuesta completa, con muchos temas centrales y para la región. Así que no sé quién de los ministros quiera continuar. Ministro Culfas. Bueno, me parece una pregunta muy pertinente, que aparte forma parte de una larga historia de estudios y de consideraciones políticas. América Latina ha tenido diferentes instancias donde ha planteado la necesidad de fortalecer la integración regional, fortaleciendo inversiones y comercio. Creo que los avances han existido y también está claro que ha habido fuertes limitaciones en esos avances, quiere decir que no han sido todos los satisfactorios que seguramente necesitamos. Pero ha habido avances importantes. El Mercosur probablemente es uno de los pocos bloques comerciales en el mundo, integrado exclusivamente por países en desarrollo, que ha tenido un fuerte impulso y que necesita también permanentemente repensarse para ver cómo fortalecer sus capacidades productivas y de comercio. Cuando uno mira su historia, evidentemente los avances en términos de comercio han sido mucho más significativos que en términos de integración productiva, que probablemente era parte de la pregunta que planteaba Cecilia. Es decir, el comercio se ha podido multiplicar. Ahora, cuando uno mira proyectos más concretos de integración productiva, bueno, han sido limitados y en general han estado fuertemente liderados desde empresas transnacionales, en el caso de la industria automotriz, en el caso de Mercosur, con un fuerte peso en Brasil y la Argentina. Y esto necesariamente requiere políticas de desarrollo productivo que permitan fortalecer las cadenas de integración productiva, a las redes de autopartes y en este contexto mundial que estamos viviendo, todas las nuevas discusiones vinculadas a electromovilidad, a la integración de conocimiento, software. Un auto hoy en día es cada vez más conocimiento y más software que en el pasado, que era más materiales, chapa, etc. Hoy es menos fierro y más conocimiento en su integración. Son agendas que claramente tienen que estar incorporadas en estos nuevos desafíos que aparecen. Y también, justamente, una nueva manera de generar este tipo de negociaciones a las que hacía referencia recién Alicia. Cómo integramos las estrategias de las transnacionales con estrategias regionales que busquen integrar más de estas capacidades productivas y redes de conocimiento en las capacidades productivas. Este me parece que es una pregunta central, donde creo que hay un espacio muy grande para trabajar y que tal vez no se aprovechó del todo en el pasado. Otros temas. Recién Alicia mencionaba el tema alimentos y suscribo su enfoque. También agregaría energía. Claramente esta es una región que tiene una gran diversidad de fuentes energéticas y también diferentes problemas. Cada país tiene su especificidad. Algunos son superhabilitarios en alguna fuente de energía, otros son claramente deficitarios. Y la estrategia de complementación es fundamental. Generar anillos energéticos, complementar diferentes periodos del año, factores estacionales, disponibilidad de gas, de energías renovables, de fuentes de hidroelectricidad. Y nuevamente, todo esto, perdón que insista, como palanca para pensar las tecnologías propias. Palancas para que las empresas de la región, las empresas pymes puedan participar activamente y no ser solamente actores pasivos, sino que eso sea una de las principales fuentes de desarrollo productivo, de generación de empleos, de generación de ingresos, y que eso, insisto, contribuya desde la matriz productiva a modificar la matriz distributiva de la región. Creo que es el gran desafío que está planteado para América Latina. Bueno, muchísimas gracias. Matías, Ministro Alexander, por favor. Sí. Bueno, quiero retomar realmente dos temas de los que han sido tratados. Realmente, de una forma bastante comprensiva, incluso por la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. Una de ellas tiene que ver con el tema de la inversión extranjera. Realmente, sí, si bien es cierto la importancia que tiene la inversión extranjera para nosotros, por lo que eso significa en materia de todo el nivel de conocimiento y know-how que también ellas pueden traer a nuestros países, hay un tema bien importante que es no quedarnos cortos en todos los beneficios que ellas pudieran realmente representar para nuestros países. En la medida que nosotros no tenemos ese tipo de estructura fiscal, esa capacidad de negociación con muchas de las inversiones extranjeras que pueden estar viniendo a nuestros países, gran parte de los beneficios que pudiéramos nosotros tener sencillamente se están yendo realmente para afuera. Estos fueron los temas que yo hablé casualmente con la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. Por ejemplo, yo tocaba el tema de la minería, por ejemplo, en el caso nuestro, básicamente. Y la experiencia a mí me ha demostrado que sí, que en muchos casos nuestros países no hemos quedado cortos realmente en el alcance de los beneficios que nosotros pudiéramos tener de esas inversiones que se han estado estableciendo. Bueno, lo importante es lo que hemos aprendido de ellas y lo que podemos colaborar entre nosotros, los países de América Latina, para estar seguros que realmente podemos obtener el máximo beneficio de la inversión extranjera como se va a estar dando en nuestros países. Por ejemplo, nosotros en Panamá, una de las cosas que vamos a estar enfatizando mucho son casualmente el tema de las alianzas públicas-privadas, por lo que eso representa, para complementar realmente muchas de las carencias o los espacios fiscales que nosotros no tenemos. Así que este tema de la alianza pública-privada, para fortalecer y complementar una gestión de un gobierno, realmente nos da grandes retos de estar seguros que esas negociaciones que nosotros vamos a tener, para que muchas de esas empresas se establezcan en nuestro país, nosotros podamos sacar el máximo beneficio de ellas. El tema de la evasión, que es bien importante. Nosotros sí hemos tenido desafortunadamente los mal llamados Panamá, los papeles de Panamá, mal llamados en el sentido de que, miren, casi todos los bancos que se utilizaron para hacer mucho de los malos manejos que se hicieron usando nuestra jurisdicción, de estas sociedades se hicieron con bancos que no eran de Panamá, básicamente. Y mucho, mucho de realmente lo que tuvo que ver con los Panamá-Pepe, realmente tuvo que ver más bien con empresas y jurisdicciones de otros países, pero se concentró básicamente en nuestro país. Pero bueno, lo importante es que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo con el tema, no de la GAFI y la OCDE. Lo que yo quería retomar acá, sí, era entonces el tema de la evasión, miren, que es muy importante. Nosotros acabamos de sacar una ley que tiene que ver con la penalización de la evasión, que eso realmente no existía en nuestro país. Nosotros hemos llevado al Fondo Monetario de Arbit a hacer trabajos y diagnósticos en nuestro sistema de administración fiscal, en nuestro sistema impositivo. Y las cifras o los porcentajes que nos hablan a nosotros de las estimaciones de evasión son bastante, bastante importantes. Déjenme decir una cosa, son tan importantes, que si nosotros podamos realmente reducir la mitad o tres cuartas partes de la evasión, yo creo que los ingresos adicionales que nosotros estaríamos recibiendo son mucho mayores que muchas de las reformas fiscales de impuestos que nosotros hemos hecho realmente en los últimos años. Así que uno de los grandes retos que tenemos nosotros, realmente para tener un mayor espacio fiscal y poder dar mucha más respuesta social, que es la que nosotros necesitamos, ya sea en el desarrollo de más infraestructura o muchas más inversiones bien focalizadas hacia la pobreza, realmente tiene que ver casualmente con esa capacidad que nosotros, aún en estos momentos, podamos nosotros tener un salto en los ingresos fiscales que nosotros podamos tener por el mayor espacio fiscal entonces que nosotros pudiéramos entonces tener disponible para dar mucha más respuesta del punto de vista social que necesitamos ahora mismo en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Lo invitamos ahora al viceministro Coleman, si quiere agregar algo, por favor. Sí, bueno, efectivamente, es muy relevante lo que mencionaban previamente los integrantes del panel. Yo quisiera un poco insistir en aquello que decía antes, la pregunta inicial tenía que ver con este desafío de un mayor nivel de comercio e inversiones. Creemos que uno de los aspectos que se ha venido hablando de tiempo atrás tiene que ver con estos costos logísticos también del comercio que son significativos en América Latina. Y ahí un poco el énfasis ha estado en el caso de Paraguay, un país que tiene unas brechas en materia de infraestructura significativa, ha estado en tratar de fomentar mayores niveles de inversión pública y también la participación privada en estos procesos de inversión pública. Por supuesto que esto es un desafío también que quisiera insistir en lo que decía antes, un desafío de construcción de coherencia, de institucionalidad. Y en ese sentido es que nosotros también en Paraguay hemos ido configurando un sistema o un marco institucional que sea, digamos, que más propicio para esta participación privada en las inversiones. Y por supuesto también en lo que tiene que ver con la inversión pública que directamente lo hace el Estado. Hemos tenido en los últimos años una inflación del orden del 3,5% anual con un esquema cambiario que se ha mantenido mayormente flexible. Y un pilar fiscal basado principalmente en nuestra ley de responsabilidad fiscal que pone un límite al déficit y al gasto corriente. Esto ha sido positivo para generar mayores niveles de inversión, menores costos también para la inversión en términos de financiamiento y tasas de interés. Y en materia fiscal, yendo un poco más a lo que también mencionaban antes, tenemos un sistema nosotros en Paraguay, un sistema tributario de pocos impuestos y bajos impuestos con regímenes de incentivo que buscan justamente la participación privada en la inversión, ¿verdad? Y creo que ese es otro espacio también en donde tenemos posibilidades de cooperación en el ámbito del MERCOSUR. En algún momento, desde algún tiempo, se viene insistiendo en fortalecer el grupo de especialistas tributarios y tener una posición común en lo que tiene que ver con los trabajos del grupo del marco inclusivo de la OCDE, por ejemplo, o del foro global mismo, donde los países de la región, como Argentina, tienen un papel muy importante también, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en lo que tiene que ver con esta participación o fomento a la participación privada, en los últimos años también sancionamos una ley de asociaciones públicos privadas y una ley de garantías de inversiones que lo que buscan es, por supuesto, la participación privada, tanto nacional como extranjera, en los grandes proyectos de infraestructura y también la invariabilidad tributaria para estas grandes inversiones por periodos de 5 y hasta 10 años. También hemos venido promoviendo una mejora del clima de negocios y una mejora de este sistema fiscal que si bien creemos que es amigable, todavía tiene espacios. Recientemente se ha aprobado una ley de modernización y simplificación tributaria que lo que busca es tener un sistema tributario más equitativo, por un lado, grabando a las rentas personales, de los altos niveles de ingresos, pero por otro lado, ha reducido la tasa efectiva del impuesto a las ganancias de las empresas, tanto nacionales como extranjeras. Y esto, junto con tres proyectos de mejora de clima de negocios, el establecimiento de las empresas de acciones simplificadas, el establecimiento de las garantías mobiliarias y una actualización de la ley de insolvencia y quiebras. Hasta este momento tenemos la ley de empresas de acciones simplificadas ya aprobadas. Entonces, Paraguay ha mantenido, en parte, gracias a esto que mencionaba antes, un buen nivel de crecimiento, del orden del 4% en estos últimos 4 o 5 años, pero los desafíos siguen siendo muy importantes y definitivamente creo que los espacios de cooperación a través, tanto productiva, compartir conocimientos a través de los distintos organismos como la CEPAL y, por supuesto, la cooperación también financiera en los proyectos de infraestructura importante a través quizá del financiamiento de la CAF, que también viene haciendo una apuesta fuerte en ese sentido, son definitivamente los caminos que tenemos que seguir profundizando. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que se está conformando a partir de las intervenciones de los expositores una suerte de temas de la agenda regional que claramente requieren trabajo conjunto en materia de ilusión fiscal e impositiva en general, de logros y mejoras en términos logísticos y infraestructura para aumentar la competitividad, el desafío permanente de cómo diversificar nuestras economías, saliendo las dicotomías del pasado y cómo abordar la restricción externa. Y todo esto me parece que en un contexto global que, como veíamos en el, escuchábamos en el panel anterior, nos plantea desafíos también en materia de inclusión social. Claramente, nuestras poblaciones están esperando más en términos de nuestras democracias y en términos de nuestras políticas públicas. la pobreza en la región volvió a aumentar en los años recientes y seguimos siendo la región más desigual del mundo. En ese sentido, quizás sería interesante tratar de ver cómo estas políticas que se están llevando adelante en materia de comercio, inversión en cada una de nuestras economías, se pueden vincular o cuáles son los desafíos específicos con las necesidades de creación de empleo, de reducción de la desigualdad y en general de inclusión social que enfrenta hoy nuestra región. Así que no sé quién quiera comenzar primero. Alicia, adelante. Voy, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay varias cosas que estás tú invitándonos a conversar. Yo quería poner algún ejemplo que el ministro Kulfasa ha hablado de la energía y de dónde están algunas oportunidades para la integración regional. Yo sin duda creo que la energía es un gran tema. Y creo que para Sudamérica el gran desafío es infraestructura de transmisión eléctrica. Porque si no tienen un sistema flexible de transmisión eléctrica es difícil que pueda enriquecerse este sistema eléctrico con diferentes fuentes de energía renovable, hidroeléctrica, solar, etc. Este problema sí lo venció Centroamérica. Centroamérica tiene el mejor sistema de integración eléctrico en términos de infraestructura que hay en este momento en la región. El problema es político porque resulta que la energía se transmite de México a Guatemala y ahí se queda detenida, ¿verdad? Luis, tú lo sabes, por razones políticas. Pero el sistema está conectado, es el sistema de integración eléctrica, yo diría, más interesante. Es flexible la red de transmisión, por lo tanto, acepta cualquier tipo de entrada de energía. Yo creo que ese desafío para el Mercosur debe ser número uno la construcción de una red de transmisión. En el otro tema que yo quería comentar de cadenas de valor, esta es la región o Sudamérica que más reservas tiene de litio, litio, en Argentina, en Chile, en Bolivia mismo. ¿Y por qué no se genera en esta región una plataforma para producir baterías de litio, baterías eléctricas que realmente van a ser el insumo principal para la electromovilidad? Estamos exportando el litio en bruto y la verdad que me parece que hay una oportunidad de integración de crear plataformas industriales en esta región que pudieran darle de verdad cabida a los buses eléctricos que van a ir entrando cada vez más y que están llegando de China. Yo creo que nosotros deberíamos producirlos en la región. Pero bueno, en relación a la desigualdad, yo creo que uno de los grandes temas que nuestra región tiene pendiente es la redistribución del ingreso, de la riqueza y en general cerrar asimetrías de diferente tipo. Entonces, los ministros de Hacienda tienen problemas muy graves para abrir espacio fiscal, para poder, por ejemplo, incrementar el gasto social. El gasto social en las regiones es de 11,2 por ciento promedio. Y ese gasto social a veces no puede aumentar para dar un poco lo que se hablaba aquí de transferencias condicionadas o no condicionadas, cómo hacemos para generar un conjunto de políticas sociales nuevas, de nueva generación. Y para ello, yo creo que es muy importante, sí, analizar la parte fiscal y generar instrumentos redistributivos más efectivos, entre ellos, por supuesto, el impuesto sobre la renta al 1 por ciento más rico es esencial. Es decir, en nuestros países el ingreso del 1 por ciento más rico, del 10 por, bueno, ahí está Nora que nos contará más rato, del 10 por ciento más rico respecto al 10 por ciento más pobre, por ejemplo, en países como Chile es de 26 veces, en algunos países de Centroamérica es de 70 veces. la gente está desencantada por eso, porque dice la cultura de los privilegios no se ha desmantelado en nuestros países. Entonces, creo que hay que hacer un análisis de cómo nos movemos de la cultura de los privilegios a la cultura de la igualdad. Y ahí creo que hay varias cosas que se pueden hacer y me parece a mí que una de ellas sin duda es cómo de verdad nos fijamos en políticas redistributivas, algunas son fiscales, otras no, otras son de adjudicación de recursos para cerrar ciertas asimetrías, por ejemplo, entre hombres y mujeres, digo, simplemente la inserción de las mujeres al mercado laboral en Noruega, en Noruega la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral significó 20 por ciento de aumento de su economía, fue más importante que el petróleo. Entonces, ¿cómo es que nuestras economías no están incorporadas a las mujeres plenamente y con igualdad en el mercado laboral? Y por último, yo te diría, creo yo que en nuestra región, además de buscar sectores innovadores, productivos, que puedan ayudarnos a aumentar productividad y vincularlos a la innovación tecnológica como la electromovilidad, donde creo que tenemos una oportunidad muy hermosa. Segundo, creo que la coordinación de políticas entre los países, por ejemplo, del Mercosur, en diferentes rubros, reduce el riesgo, ¿no? Policy coordination es de-risking, es reduce riesgo de nuestros países, aumenta la confianza en la inversión, la verdad, nos elimina un poco esa race to the bottom, esa política de vámonos hacia abajo para que vengan los inversionistas, competimos entre nosotros, no creo que sea necesario, y sobre todo nos va a permitir aumentar nuestra autonomía política, económica, y creo que ese aumento de autonomía es lo que debemos buscar. Así es de que desmantelar la cultura de los privilegios, rediseñar políticas sociales con una mirada de redistribución, no solamente de combate a la pobreza, porque ahí no lo hemos hecho mal en América Latina, pero necesitamos políticas de redistribución que pueden ser mucho más efectivas para un crecimiento. Y creo que el cambio de conversación entre el mercado, el Estado y la sociedad es muy importante. Yo quedé de verdad muy impresionada en el Foro Económico de Davos, en donde ellos se plantearon esta idea de ir más de un capitalismo de accionistas a un capitalismo de grupos de interés, que le llaman ellos de shareholders a stakeholders, muy importante, donde las empresas están mirando más allá de sólo su ganancia inmediata, sino cómo pueden generar un ambiente de negocios que sea también más inclusivo, más productivo y que en verdad nos permita como región desarrollarnos tecnológicamente y socialmente. Gracias, Cecilia. Bueno, ahora sí los invitamos a los demás ministros a hacer su última intervención de este panel, tocando diversos temas que hemos conversado hasta ahora. Por favor, Matías Culfas. Gracias. Nuestra concepción es que los problemas sociales, las injusticias sociales, la pobreza, la desigualdad están fuertemente vinculados o están fuertemente implicados con el perfil productivo que tienen las diferentes economías. Es decir, el punto de partida más allá de todos, por supuesto, todas las políticas sociales que se puedan implementar de corto plazo, los esfuerzos fiscales, más allá de eso, que son muy importantes sin lugar a duda, la solución, el sendero de solución a estos problemas tiene que ver con plantear nuevas políticas de desarrollo productivo que, insisto, pongan la tecnología, el conocimiento y la conformación de clúster productivos en el eje de ese desarrollo. Y esto, insisto, trasciende las clásicas dicotomías sectoriales del pasado. Ahora bien, creo que hay muchos ejemplos donde uno puede ver hoy cómo plantear hacia adelante esa agenda productiva que incorpore esta mirada tecnológica, ambiental, etcétera. Recién lo mencionaba Alicia con el caso de la electromovilidad. Sin duda, son los grandes desafíos para América Latina y para muchos países del mundo. Yo llegué tarde, pero lo escuchaba también al presidente Carranza hablando de esto al principio. Nos parece central que nuestros países puedan entrar en esta agenda, pero entrar en esta agenda una vez más, no solo como tomadores de tecnología, sino participando activamente desde el lugar donde puede actuar en la conformación y el desarrollo de las tecnologías, porque hay un montón de deslagonamientos. Esta revolución de electromovilidad tiene mucho conocimiento, tiene mucho software, tiene mucho que ver con cómo se genera la movilidad en el segmento urbano y tiene que ver con la fase productiva. Recién mencionaba Alicia la producción de baterías de litio y sin duda es un tema central donde la región y sobre todo los países que tienen las reservas de litio tienen que tener un desafío en particular. Nosotros estamos decididos a lanzar próximamente una agenda en Argentina de electromovilidad y seguramente le vamos a pedir colaboración a los organismos internacionales, donde justamente apuntamos en estas tres direcciones. Por un lado poder industrializar el litio, poder generar toda la cadena productiva, en segundo lugar poder incorporar a los proveedores, los productores de autopartes, todo el conocimiento incorporado, histórico que tiene Argentina y los diferentes grupos de investigación que hay en Argentina funcionando en diferentes universidades vinculados al litio, vinculados a electromovilidad para tener este tipo de programa y en tercer lugar arrancar con el transporte público de pasajeros donde hay un desafío muy interesante de renovación de las flotas de colectivos de pasajeros porque justamente esto permite mejorar la vida urbana, incorporar la agenda verde, poder ofrecer una mejor calidad de vida con menores emisiones, con menores ruidos y contaminación en la vida urbana y pensamos que de esta manera fíjense, con una sola política se mejora la vida urbana, se mejora el aspecto ambiental y se está proponiendo una industrialización acorde al siglo XXI, no es entrar tarde cuando ya la tecnología está totalmente desarrollada, sino que es entrar, entrar donde se pueda, a lo mejor se puede entrar solo en software, a lo mejor en algunas partes, pero si se entra se aprende y si se aprende se adquieren capacidades, conocimiento y el país, los países se pueden transformar en productores de tecnología y de desarrollo. Muchísimas gracias. Ministro, por favor. Bueno, voy a ir a la inclusión pero voy a meterme un poco en el tema fiscal, fíjense. Más, volviendo a hacer alusión al tema de la evasión fiscal, porque en un momento como este, digamos, lento crecimiento en el mundo y en la región, tenemos un gran reto en la parte de la administración fiscal, fíjense. En la finanza pública, no, yo sé que muchos de ustedes lo saben, está claro, en esencia, podemos dividirla en dos partes, en hombros de quien recaen los ingresos que un gobierno recibe, los impuestos que un gobierno recibe, por ejemplo, y por supuesto en hombros de quien recaen los beneficios de la gestión del gobierno o los beneficios del gasto público, por ejemplo, y eso realmente define mucho lo que es, el impacto que podrá estar teniendo el gobierno realmente en su gestión. En el caso de nosotros, ¿qué nosotros estamos haciendo como de vista estratégico? Si tenemos un alto nivel de evasión, por ejemplo, si hay algo que a nosotros nos da autoridad moral, con mucha fuerza, en nuestros países, es que se sepa que la administración fiscal es efectiva y es eficiente, básicamente, y que nosotros podamos recaudar lo que se debe recaudar, y que en ese sentido tengamos nosotros entonces una estructura administrativa que nos facilite realmente poder entonces ejercer esa tarea con bastante efectividad. Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque incluso eso fortalece la autoridad moral para aquellos países que mañana pasado deciden dar ese salto como quien dice hacia una reforma fiscal, por ejemplo. Eso ayuda y fortalece más esa posición. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros le pedimos al Fondo Monetario Internacional que le hiciera un estudio sobre nuestro sistema tributario. Básicamente. ¿Dónde estamos y hacia dónde nos va a llevar? ¿Por qué? Bueno, nada más lo sintetizo en que la presión tributaria nuestra se ha reducido en forma importante, antes era más de 12, 13 por ciento, ahora estamos ya alrededor del 9 por ciento. Y eso, sin lugar a dudas, afecta la capacidad nuestra de respuesta. Así que, lo que estamos haciendo nosotros en este momento es entonces, por un lado, fortaleciendo nuestra capacidad de recaudadores, de poder canalizar hacia el gobierno todos esos impuestos que deben ir al gobierno nacional y por otro lado, manejando un sistema de información que nos pueda dar a nosotros un mayor conocimiento de nuestro sistema tributario y así entonces también puede participar de ese tipo de información al país. ¿Qué situación tenemos nosotros que a corto plazo también puede ayudar al tema de cómo nosotros podemos mejorar la situación de la pobreza aún en una situación actual como la que tenemos nosotros? En Panamá, por ejemplo, de cada 100 dólares que nosotros recibimos de ingresos corrientes, 18 dólares se van a subsidios, o sea, que en los últimos 10 años, pues, básicamente se han triplicado. Entonces, claro, esos subsidios no están focalizados. Entonces, el solo hecho de focalizar mucho mejor los subsidios, ¿qué nos permite a nosotros a corto plazo? Nos permite a nosotros poder profundizar muchísimo más en, o poder irse así, mucho más a fondo de cómo nosotros podemos impactar a esos sectores que realmente necesitan de nuestra gestión. Como yo lo había dicho anteriormente, hay una gran masa de población, en nuestro país son casi 800 mil, recuerda, son un país chiquitito, que están esperando por nosotros, están esperando realmente que les resolvamos sus problemas, sus carencias, que les hagamos que su situación cotidiana sea muchísimo mejor de lo que ellos están atravesando por estos momentos. Entonces, claro, un reto que tenemos nosotros es cómo también a corto plazo, porque sí podemos hablar de medidas de corto, mediano o largo plazo, por supuesto, si nos metemos por ejemplo en el tema de educación, que es tan importante para parte de la movilidad vertical, pero sí, cómo nosotros podemos profundizar y solucionar una gran cantidad de carencias que tenemos hoy por hoy, con qué velocidad nosotros podemos actuar para ir resolviendo esos problemas incluso en el hoy. Así que, creo que es uno de los grandes retos que también tienen nuestros países de ver cómo nosotros entonces podemos accionar, mejorar la estructura del gasto público, por ejemplo, mejorar todos estos esquemas de los sucillos no focalizados en mucho sentido que tenemos nosotros, realmente también para ir dando mucho mejor respuesta a corto plazo. Un mensaje que yo siempre mando en mi institución realmente es que nosotros de ninguna manera nos podemos quedar cortos de lo que nosotros podemos hacer por nuestro país, de ninguna manera y eso tiene que ser un compromiso firme que siempre nosotros tenemos que tener. Con respecto a Mercosur, yo reconozco, oiga, lo tengo que reconocer, no soy un experto del tema de Mercosur, lo reconozco, pero, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje es el típico del cual nosotros hablamos, básicamente. Estoy seguro que ustedes están conscientes de ese diagnóstico con respecto por qué el Mercosur está donde está, por lo menos con los datos, fíjense, que planteó la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, básicamente. ¿Por qué está donde están? ¿Por qué no han avanzado con mucho más fuerza, con mucho más rapidez? Y yo estoy seguro que ese diagnóstico ustedes lo tienen claro, es la impresión que yo tengo. ¿Qué significa eso? Bueno, entonces, hay que actuar en función casualmente de estas cosas que han influido en que el Mercosur esté como usted. ¿Por qué? Porque no hacerlo es como quien dice, entonces, ¿hacia dónde iría el Mercosur realmente si no se hacen las cosas que se tienen que hacer? Así que, ¿el reto cuál es? El reto es, teniendo claro ese diagnóstico que estoy seguro que lo tienen, entonces, sencillamente, estar seguro que tienen una estrategia que van a estar implementando para fortalecer realmente los beneficios que pueden obtener con el Mercosur. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ministro, también por la recomendación a nuestro foro de integración regional. Bueno, ahora sí, el viceministro de Paraguay, por favor, si quiere decir sus últimas palabras. Sí, muchas gracias. Quizás se podría resumir esto en que nosotros como región tenemos definitivamente un espacio y posibilidad de contrarrestar este escenario complejo que tenemos de menor crecimiento mundial y con todos estos riesgos que tenemos ahí sobre la mesa. Hay espacios donde podemos seguramente encontrar una especie de pacto regional político en avanzar en un diálogo profundo como en algún momento se dio entre los distintos esquemas de integración que tenemos en la región orientado a una interacción real física pero también lo que tiene que ver con la difusión de conocimientos e interacción financiera. Hay estimaciones que muestran que fomentar este comercio intrarregional fácilmente puede llegar a significar un dividendo de cerca de 1% más de crecimiento del PIB regional así que este no es un tema menor. Y en el tema fiscal por nuestro sesgo con el ministro y por la pregunta que hacías al comienzo definitivamente hay un gran espacio hay estimaciones que muestran que en promedio en la región nosotros gastamos más cerca de 4 puntos del PIB de la región en lo que tiene que ver con el presupuesto público y ahí son los elementos de siempre por un lado el servicio civil donde tenemos un esquema que no está generando la productividad que esperamos de la mano de obra en el sector público por otro lado lo que ya se mencionaba en los programas sociales donde tenemos un problema de focalización y por lo tanto potenciales ganancias de darle ese dinero al que realmente lo necesita y en materia de compras públicas ni hablar todo el espacio que hay de mejora en materia de compras públicas con la incorporación de tecnología creo que tenemos algunos ejemplos interesantes en la región que nosotros estamos tratando de replicar en Paraguay y también la inversión pública en los esquemas de licitación claramente hay espacios de mejora en la eficiencia y todo eso nos permitiría seguramente con una lucha frontal a la evasión como ya se mencionó acá generar recursos en este espacio fiscal siempre reducido para poder atender todos estos grandes desafíos en materia de crecimiento y en materia social en particular muchas gracias bueno muchísimas gracias me parece que escuchamos que los retos son grandes los desafíos que enfrenta la región son complejos y el contexto internacional es exigente pero me parece que también pudimos ver que la región tiene experiencias muy valiosas que tiene aprendizajes y lecciones de sus éxitos y de sus dificultades en el pasado que nos pueden ayudar a abordar este momento de exigencia y que la respuesta que yo al menos escuché en todos nuestros expositores es que lo que necesitamos es más cooperación más diálogo más colaboración menos competencia y una mirada común que nos permita fortalecer el camino del desarrollo sustentable en términos ambientales sociales financieros y poniendo siempre a nuestra gente nuestro pueblo primero así que muchísimas gracias y ahora los invitamos a todos a un rico café muchas gracias aplausos gracias 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 muy bien